¡Gracias! Ñam, 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 frescas y maduras Y verduras hay que tomar para estar fuertes del día entero Para comer o para cenar con las frutas para sanar Que viven los guisantes, que ricas las patatas Viva las zanahorias y viva las manzanas Todos a la mesa es hora de comer Hoy judías verdes lo pasaremos bien Ñam, 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 las frutas y verduras Ñam, 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 frescas y maduras Verduras hay que tomar para estar fuertes del día entero Para comer o para cenar Con las frutas vas a hallar A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frutas bien Las manitas frutas bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos a lavar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros y chitos no dejar Las manitas frutas bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Hora de cantar Rápido Mochipanda Las canciones de Cleo y Cuquín Ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Playa Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita Y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante! Irrepresante Irrepresante Baila, canta, reír hasta el final ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos a la playa! Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa ¡Suscríbete! 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 En la granja de Cucu ¡Ia ia o! Una vaca hace mu ¡Ia ia o! Con un mu aquí Con un mu allá Mu aquí Mu allá En todos lados ¡Mu mu! En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un pollito hace pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, en todos lados, pío pío En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Una oveja hace pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, en todos lados, pío En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un papito hace cuac, ia ia oh Un papito hace cuac, ia ia oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados, cuac cuac En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un cerdito hace cuac, ia ia oh Un cerdito hace cuac, ia oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Un cuac aquí, cuac allá, en todos lados, oink, oink En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Una vaca hace muu, ia ia oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Un cuac aquí, cuac allá, en todos lados, mu, mu En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Una oveja hace pe, ia ia oh Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un cerdito hace oink, ia ia oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Un cuac aquí, cuac allá, en todos lados, oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un patito hace cuac, ia ia oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados, cuac Con un cuac aquí, con un cuac allá Con un cuac aquí, con un cuac allá, en todos lados, oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un gatito hace miau, ia ia oh Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados, cua Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados, oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados, ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de Kukin, ia ia oh Ia ia oh Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un aliexpresso y una taza Un plato hondo, un plato hondo, un plato hondo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un aliexpresso y un aliexpresso y un aliexpresso y un aliexpresso y una taza Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarero, batidora y un aliexpresso 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 ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ii, i i dihlu helado y frío iglu jjjj jjj j de kirapas jirapas grande y alta jjjj kkk ka de koala lindo kawaii koala kkk l ll l l de lagarto Rápido lagarto, L, L, L M, 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 M de monstruo No tengas miedo, M, M, M N, 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 N de nariz Achus, achus, achus N, 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 N O, 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 O de océano Azul y gran océano O, O, O P, P, P P de panda Negro y blanco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queso Oloroso queso Q, Q, Q R, R, R R de radio Suenan mil canciones R, R, R S, S, S S de serpiente S, 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 S T, T, T T de tortuga Muy lenta tortuga T, T, T U, U, U U de unicornio Mágico unicornio U, 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 U V, V, V V de verduras Me gustan las verduras U, 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 U U, U, U V doble Walkie talkie Corto cambio y cierro U, U, W U, U, U U, 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 U U, 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 U U, U, U U, 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 U U, 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 U U, 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 U Zeta, 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 zeta de zoo, cuántos animales, zeta, zeta, zeta. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha iba ganando, por delante en la carrera, y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, pidió que las dos ruedas, patinaban, patinaban. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando van, girando, van, girando, van. Las ruedas del bus rojo girando van por la ciudad. Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Los niños en el bus suben y bajan por la ciudad. Las ruedas del bus azul girando van, girando, van, girando, van. Las ruedas del bus azul girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen swiss, 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 swiss. Los limpia parabrisas hacen swiss, 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 swiss por la ciudad. ¡Sí! Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van. Las ruedas del bus verde girando van por la ciudad. Los faros del bus hacen bling, 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 bling. Los faros del bus hacen blim 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 por la ciudad Las ruedas del burro están girando, van, girando, van, girando, van Las ruedas del burro están girando, van, por la ciudad La bocina del bus hace bip 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 La bocina del bus hace bip 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 por la ciudad Por la ciudad Diez huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Dos vuelta! ¡Dos vuelta! Dos vuelta, dos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta! ¡Siete huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta! ¡Siete huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta! ¡Siete huevos en la cama y uno se cayó! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta, daos vuelta! Y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Tres Tres huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Dos Dos huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Uno Un huevo en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta Dos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Tres huevos en la cama Cero ¡Sí! No